Y se la cantaron, bien cantada, con todo y con todo. Así como lo estás escuchando, familia, que me escucha en todas partes del mundo. Esto es noticia para este momento y te lo quería traer de último minuto, de última hora también. Esto pasó en uno de los programuchos de ellos, que me llama la atención. Porque este programa, que tiene un opositor entre comillas, y un rojo rojito, que está convencido de que ellos son la parte, las víctimas de esta película, porque eso lo tienen convencidos. Ahora, en su programucho, dijeron lo que dijeron. Me da escalofríos. María Philly Hernández, exministra de la Juventud del Fallecido Galáctico. Galáctico, o sea, no ha dejado de ser roja, rojita. Exigió al régimen del dicta de Miraflores que investigue todo lo de humanidad que está en el informe. Que ellos están diciendo que no pasó. Que eso no es así. Que ellos son las partes de esta película donde todos contra ellos. que documentó la misión internacional de los hechos sobre Venezuela. Lo hizo en un programa en Venezuela. Lo dijo sin titubeos y sin frenos en un programa en Venezuela. Ustedes me van a decir en serio, sí. Claro, hay a través de las diferentes plataformas, no directamente en sus televisoras. Hay cosas que son verdad, dice esta señora. Habrán cosas que exagera. O que son precisamente ciertas, dice ella, ¿no? Para nosotros aquí nada se exagera. Todo se ha dado paso a paso con nombre y título. Pero creo que hay cosas que son verdad, dice ella. Y me parece que la actitud correcta de un gobierno es investigar. Pero si el gobierno es el que lo hace, ¿qué va a investigar? Ese mismo gobierno no se va a echar el agua sucia. Eso es así. Y no simplemente decir que no está pasando nada. O que le están haciendo a ellos y que le están inventando. Y la lágrima en la garganta y la lágrima expresó la exfuncionaria en el programa de Carvajalino y Villegas. La misión registró que la Dirección General de Contrainteligencia del DICTA y el Servicio Bolivariano de Inteligencia y Funcionarios de Alto Nivel del Régimen hicieron lo que hicieron. Ya habíamos dicho, tanto el SEBIN como el DIJIN utilizaron todo lo que utilizaron. Dice ella, me escalofría, manifestó Hernández. Y admitió, en el país no existe la figura del defensor. Así como lo estás escuchando. Defensor del pueblo no hay. No hay nadie que defienda. Repitió, un gobierno serio puede agarrar ese informe y quitar 50 cosas. Pero tiene que revisar cosas que sean verdad. Cosa por cosa. Porque si hay algo que garantiza la Constitución son los derechos humanos. Y ese es el tema donde se puede transigir. Así de sencillo. Una roja rojita. Se lo canta el DICTA Miraflores y lo deja donde debe dejarlo. Y esto es noticia. Y espero que te guste, lo compartas, lo multiplicas, lo extiendas. Gracias por llegar hasta este punto, ser parte de esta hermosa familia. Y por unirte todos los días a este llamado, como le digo, de libertad. Y no me canso de decir eso. Y si llegas a este punto es porque quieres oír que hoy creo en ti. Que hoy estoy convencido de que tú eres grande, de que tú sí puedes. Y que estoy orgulloso de lo bueno que estás haciendo. No de lo malo, de lo bueno. Y que sigues haciendo lo bueno. Alcanzarás grandes cosas. Sin duda que sí. Alcanzarás lo imaginable. La imaginación es el límite. El cielo es el límite. Nunca dudes de tus capacidades. Nunca dudes de quién eres. Y nunca dudes de que hay grandeza en ti. Y que estamos orgullosos de ti. Comparte, multiplique, extiende. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias.